Desde hace más de 5 años, a medida que su base de clientes, los denominados Baby Boomers, ha sobrepasado los 50 años y modificado el estilo de vida rebelde que caracteriza a la marca, las ventas de Harley Davidson han disminuido notoriamente en Estados Unidos, que es su principal mercado. Esta situación ha llevado a la compañía a buscar ahorros de producción que invariablemente ocasionaron despidos masivos desde 2020, en los cuales al menos 700 personas han dejado de laborar en la empresa. Por si esto fuera poco, hace unos días, debido al retraso en la entrega de ciertos componentes no especificados por parte de uno de sus proveedores, Harley Davidson anunció que detendría el envío de motocicletas en todo el mundo. Esto ha llevado a la irremediable caída de acciones de la compañía en el mercado de Nueva York, misma que no ha parado desde hace un año, cuando el precio de cotización era de 48.47 dólares. Actualmente, la cotización solo alcanza el 30.69 dólares por título, apenas por encima de la mitad de lo que valía el 24 de mayo de 2021. La reducción de los costos, la salida de mercados no rentables, la reducción de los inventarios y el despido de personal, parece no haber sido suficiente para mejorar la situación de la marca. Quizás en lugar de todo eso, lo único que se necesita es una reinvención conceptual del producto y volver así a conectar con los nuevos consumidores. Porque ¿quién no ha imaginado al menos una vez ser motociclista con chamarra de cuero que recorre las interminables carreteras del país, acompañado de buena música y la sensación de libertad, o como algunos dijeron, rodar para vivir y vivir para rodar?